Noticias La mujer de nombre Andrea, que fue atacada con ácido este primero de agosto en Galaxia Bosques de Amalucan, en esta ciudad de Puebla, ya identificó a los atacantes que le arrojaron líquido, este líquido corrosivo, al cuerpo. De acuerdo con los primeros reportes, Andrea montaba su puesto de pan en dicha unidad habitacional, ubicada al norte de esta capital poblana, cuando dos hombres en motocicleta le arrojaron ácido de batería, de las baterías del coche. En ese momento, los sujetos le advirtieron que se siguiera cuidando porque lo pagaría con lágrimas de sangre, según relató a medios de comunicación. Ella corrió a casa de su hermana, donde la auxiliaron en primera instancia, bañándola, poniéndole agua, la hermana y los sobrinos. Sin embargo, tuvo que ser trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia, y de ahí atendida en el Hospital de la Margarita del Instituto Mexicano del Seguro Social por quemaduras en cara, brazos y abdomen. Andrea refirió en distintas entrevistas que ha dado en los últimos días que antes del ataque había recibido amenazas por parte de un desconocido a través de la red social Facebook, por lo que ya guardaba sospechas sobre la identidad de sus posibles atacantes. Y esto recuerda al último caso de ataque con ácido en contra de una mujer aquí en Puebla, el pasado mayo, a finales del mes de mayo, en la zona de Angelópolis, donde una joven fue atacada presuntamente con ácido. Ella y su madre prefirieron no hacer una denuncia y de ahí que el gobernador Miguel Barbosa, en aquella ocasión, entre el 27 y el 29 de mayo de este año, pues haya dudado de la veracidad de ese reporte en aquel entonces. Pero ahora este ataque que sufrió Andrea allá en Galaxia Bosques de Amalucan ha sido atendido ya por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Ella dio su reporte a la policía municipal y por lo tanto hay una investigación ya abierta en ese sentido. Por lo menos ya la autoridad no desacreditó la versión de Andrea. Ayer el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, condenó el ataque en contra de esta mujer al señalar la gravedad de estos delitos que se cometen por la violencia de género. Y además la secretaria de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, también advirtió que ya están identificados estos hombres que atacaron a Andrea el pasado primero de agosto. ...una iniciativa para una sanción específica y hacer de esto un delito grave por la agresión hacia las mujeres en estos términos. Y como bien mencionas, Liz, el área de atención a víctimas estuvo cercano a ella y a los familiares para poderle brindar todo el apoyo que ha sido necesario respecto a su atención, denuncia y por supuesto cuidado de la persona que fue agredida. Le pediría a la secretaria pueda también comentar al respecto de los dos. En efecto se le dio la inmediata atención por parte del departamento de víctimas, de policía y de inteligencia. Las tres áreas intervinieron para hacer lo propio y conforme a sus capacidades y resulta que sí tenemos el acompañamiento y la contención psicológica que se hizo a la víctima. Se le hizo el traslado por el tipo de quemaduras que tenía, por esa sustancia propia de las baterías. Obviamente todos los elementos se le apoyó para que se aportaran a la autoridad correspondiente. Y bueno, también tenemos que había un antecedente de este evento. Ella ya había presentado una denuncia con la policía cibernética, dado que había sufrido amenazas y pues por supuesto que tenemos una línea donde ella conoce a sus agresores. Entonces estamos trabajando y estamos y seguimos apoyando con parte del área de atención a víctimas a la persona. Es importante destacar que anterior a este ataque con ácido, Andrea ya había levantado esta denuncia ante la policía cibernética frente a las amenazas que recibió en Facebook y que no quede impune. Que estos casos se sigan, que aquellos agresores que sienten la libertad y la facilidad de poder tirar ácido en frente, en la cara, en el rostro, en el cuerpo de una mujer, o que se sienten con la libertad incluso de levantarlas en la calle a cualquier hora del día, que sepan que va a haber una sanción en su contra, que sepan que corren el riesgo de llegar a la cárcel por esto que están haciendo, para que no se sientan impunes, que haya por lo menos un seguimiento por parte de las autoridades. Y es ahí, hasta ante esta falta de acciones por parte de las autoridades, que la inseguridad en Puebla está creciendo, de acuerdo con esta investigación de la Universidad Iberoamericana de Puebla. El coordinador de la Licenciatura en Derecho y responsable de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de Libero Puebla, Simón Hernández León, aseguró que la falta de acciones por parte de las autoridades pertinentes ha hecho que la inseguridad en Puebla permanezca. En este sentido, señaló que con el hecho de que la Fiscalía General del Estado no ofrezca resultados en desapariciones y feminicidios, la ausencia de investigaciones termina siendo incentivo para que los factores de criminalidad permanezcan. El especialista de Libero Puebla añadió que este crecimiento se presenta por varios factores, algunos con dinámicas locales, regionales y nacionales. Por esto explicó que con esta crisis de violencia e inseguridad, las instituciones del Estado de Puebla no han sido capaces de asegurar elementos de convivencia social, de garantizar la seguridad en la convivencia y protección de los ciudadanos, que en estos delitos no existe impunidad. Sin embargo, puntualizó, hay pocos resultados de la Comisión de Búsqueda y de la Fiscalía en el tema de desaparición de personas, no solo en lograr esclarecer, sino revertir con desmantelar estas redes de operación de los grupos de la delincuencia organizada. Con información de Jocabet Vázquez, reporto para Contigo Puebla, Luis Herrera. Y efectivamente, como lo dice la nota de mi compañero Luis Alberto Herrera y de Jocabet Vázquez, efectivamente las autoridades no hacen absolutamente nada por combatir, por ejemplo, a las bandas delincuenciales. Hay un montón de videos. Si ustedes entran en Twitter y dicen, levantón mujer Puebla o levantón mujeres en Puebla, van a encontrar que cada mes de cada año hay por lo menos un video captado por cámaras de vigilancia, en el que se puede apreciar a mujeres de cualquier edad intentando levantarlas. Y esto cuando se logra grabar y cuando ellas logran escapar de sus captores. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.